Hola gente de Youtube, bienvenidos a este nuevo vídeo de Yagomen Water Yagomen para los amigos o Yago para mi hermano Bueno pues, os quería hablar un poco de la vuelta del instituto Una época muy difícil para algunos y entretenido para otros hasta reconfortante Para mi es reconfortante, bueno, reconfortante Porque es una época en la que, yo que sé, conoces a mucha gente, nuevos profesores, nuevos libros Te sentes hasta la oficina, yo soy el típico que he llegado, es que tengo esto, esto, esto Esto, estas cosas, la droga, la droga es nueva, también, pero es importante esta vuelta Luego ya cuando llega octubre o septiembre o noviembre pues ya se vuelve difícil Se vuelve un poco difícil, un poquito, un poquito, bastante, un poquito Bueno, a todo esto no os enseño en profundo, os voy a enseñar a mi amigo Amigo, espérate, está aquí dentro, es difícil, vamos a verle O sea, no hago algo de esas cosas que escuchas por la noche Es que son las 10 y 20 de un 13 de septiembre Bueno, bueno, eso es un 13, uff, digo es viernes 13, no Os voy a enseñar a mi amigo, se llama explorador subterráneo, a ver si se ve bien A ver si se ve bien, se ve bien, no sé si se verá bien Pero bueno, es un explorador subterráneo Un rasgo, bueno sí, muy happy todo, muy feliz Bueno, a ver, os quería hablar luego un poco de los amigos, los tipos de amigos que hay Gente que te puedes encontrar Amigos que puede ser como toda la vida, de para toda la vida De todo un poco De todo un poco, luego es tan típico pesado que le llamas un día y luego te llama todos los días Y es como, uff, le mando saludos a Héctor, no amigo, que es así, sabes, un pesado de... Pero es majete, el tío es majete Bueno, y quiero mandar saludos para este vídeo Para Chino y para Castu, bueno, para Nacho y para su madre Que no... Bueno, venga, hasta el siguiente vídeo y seguir a Chino Que luego pondré el link porque ahora estoy en directo, bueno, en directo Pero voy a subir en 5 minutos Porque la mierda de edición que tengo es increíble O sea que bueno, hasta el siguiente vídeo Y hasta luego, ya voy a...